Revilla Records, la marca de los éxitos Yo soy un ladrón de lo ajeno en el amor Y para ti esa vida también es conocida Yo como bandida, aunque quieres que esto siga ¿Será verdad o mentira? La confianza está perdida Tú vivías con ella cuando nos conocimos Tú vivías con él cuando nos entregamos Si estando casados, si nos involucramos Nadie garantiza que no vamos a engañarnos Ladrones de amor, ladrones de amor Somos tú y yo Porque lo que hicimos correcto no fue Ladrones de amor, ladrones de amor Somos tú y yo Desde que empezamos ya estaba acabado Yo soy un ladrón de lo ajeno en el amor Y para ti esa vida también es conocida Yo como bandida, aunque quieres que esto siga ¿Será verdad o mentira? La confianza está perdida Tú vivías con ella en el amor Tú vivías con ella cuando nos conocimos Tú vivías con él cuando nos entregamos Si estando casados, que nos involucramos Nadie garantiza que no vamos a engañarnos Ladrones de amor, ladrones de amor Somos tú y yo Porque lo que hicimos correcto no fue Ladrones de amor, ladrones de amor Somos tú y yo Desde que empezamos ya estaba acabado Ladrones de amor, ladrones de amor Revilla Records La marca de los éxitos